Harlen García, lanzador de los Marlins, de los Toros del Este. Harlen, la temporada 2018 ya al doblar de la esquina. Cuéntanos de tu preparación, cómo irás a esta nueva temporada. Primeramente que todo, gracias a Dios por mantenerme saludable, contento de estar aquí nuevamente en los campos de entrenamiento y de tener un buen desempeño en los Toros, que me ha ayudado muchísimo para desenvolverme para esta nueva temporada. Tú has tenido buenos roles aquí con los Marlins, abridor, de relevista, ¿cómo te sientes más común? Sabe, ahora mismo estoy trabajando en la parte del bullpen, me he sentido súper cómodo, hasta ahora he tenido buen desempeño y vamos a ver qué sucede. ¿Cuáles son los planes contigo? ¿Mantenerte específicamente en el bullpen o hay chance de que también puedas abrir con el equipo grande? Sí, sabe, hasta ahora vamos a tener un solo enfoque, que es mantener en el bullpen, tratar de ayudar al equipo en esa parte y de dar lo mejor posible y nada, ahí estaremos, positivos siempre. Los Marlins son equipos que están en reconstrucción, una división bastante difícil. Es decir, ¿cómo encarar una temporada sabiendo que quizás los resultados no sean lo que uno quiere? ¿Qué te digo? Es un equipo joven, a pesar de que tiene mucho talento, nos falta adquirir un poquito más de experiencia, pero yo creo que vamos a tener buen desenvolvimiento esta temporada y buenos resultados. Para ti, a nivel personal, ¿cuál tú crees que sería la clave para tener esos buenos resultados que mencionaste? Hasta ahora lo que hemos hecho, lo que hemos venido haciendo, tratar de mantenerlo como una familia, de ayudarlo uno con el otro, de aportar cada conocimiento que uno tenga para tener mejores resultados. Mencionaste la experiencia en la pelota dominicana, te han lanzado con los toros en los últimos dos años. ¿Esa experiencia qué tanto te ayuda cuando tú llegas aquí ya a los campos de entrenamiento y te preparas para la temporada que viene? Sabes que siempre es una bonita experiencia poder jugar en tu país. Siempre gracias a los toros, que siempre me dan una acogida y un grato muy esencial. Cada vez que voy allá a jugar me siento súper contento y siempre da lo mejor para tener una buena temporada como el año pasado. Bueno, tuvieron movimientos y se vieron movimientos en esta temporada de muerte para los toros. Lino Rivera, el nuevo dirigente, Jamaica Navarro también llegó. ¿Y a cambio qué te parecieron esos movimientos? Ya sabes, es buena vibra, es buena vibra. Yo creo que la gerencia de los toros está haciendo buenas cosas para mejorar el equipo, para que los fanáticos acitan más al estadio, nos den mejor apoyo y nosotros poder tener mejores resultados en el terreno de juego. ¿Un mensaje que quieras dar a tu gente de allá en la República Dominicana? Nada, que sigan la carrera de Jarlín García, que seguimos firmes, dándolo mejor, apoyándolo. Y a mi gente de allá, de Pedro Obrán, siempre poniendo mi pedacito de tierra en alto, haciéndolo sentir orgulloso. Gracias y suerte esta temporada. Gracias a ti. Gracias.